¿Cómo hacer un trato con el gauchito gil? La gente busca al gauchito gil para pedirle ayuda en situaciones difíciles. Se le pide ayuda para encontrar trabajo, curar enfermedades, proteger a la familia y amigos, y para resolver problemas personales. Muchas personas creen que el gauchito gil tiene poderes sobrenaturales, y puede intervenir en el mundo para ayudar a aquellos que lo buscan. Una forma común de hacer un trato con el gauchito gil es hacer una promesa. Se le puede prometer al gauchito gil que se realizará un acto de bondad, se hará una donación a una organización benéfica o se ayudará a alguien necesitado. La promesa debe ser sincera y hecha con la intención de cumplirla. Ofrendas Otra forma de hacer un trato con el gauchito gil es hacerle ofrendas. Se le puede ofrecer velas, flores, agua bendita y comida en su altar. Las ofrendas deben ser hechas con respeto y con la intención de mostrar gratitud y devoción al gauchito gil. Oraciones Las oraciones son una forma importante de comunicarse con el gauchito gil. Se le puede pedir ayuda en una situación difícil, agradecer por un favor concedido o simplemente mostrarle respeto y devoción. Las oraciones deben ser hechas con sinceridad y respeto. Visitar su santuario El santuario del gauchito gil en Mercedes, Argentina, es un lugar de peregrinación para muchas personas. Se cree que visitar el santuario y dejar ofrendas allí, puede ayudar a hacer un trato con el gauchito gil. La visita debe ser hecha con respeto y con la intención de mostrar devoción y gratitud. Sin embargo, hay ciertas cosas que no se deben hacer cuando se realiza un trato con el gauchito gil, ya que pueden ofenderlo o molestarlo. A continuación, detallo algunas de estas cosas. No prometer algo que no se puede cumplir Es importante hacer una promesa que se pueda cumplir, ya que si se incumple la promesa, se puede ofender al gauchito gil y perder su ayuda. No hacer ofrendas falsas Si se ofrecen ofrendas al gauchito gil, éstas deben ser hechas con sinceridad y respeto. Ofrecer ofrendas falsas o simplemente hacerlo para aparentar puede ser considerado una falta de respeto. No faltar al respeto al gauchito gil El gauchito gil es un santo popular y debe ser tratado con respeto y devoción. Faltarle al respeto o tratarlo de manera irrespetuosa puede ofenderlo y perder su ayuda. No ser egoísta Al hacer un trato con el gauchito gil, es importante pensar en las necesidades de los demás y no solo en las propias. Si se hace un trato solo por motivos egoístas, se puede ofender al gauchito gil y perder su ayuda. No visitar el santuario sin respeto Si se visita el santuario del gauchito gil, se debe hacer con respeto y devoción. No se deben tomar fotos ni vídeos sin permiso y no se deben realizar actividades que puedan ser consideradas faltas de respeto. Esperamos que esta información haya sido de ayuda. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hasta el próximo encuentro.